El presidente de la Asociación Civil Corazón Rosa, Sixto García Castañón, afirmó que la primera causa de muerte en las mujeres a nivel mundial es el cáncer de mama, lo que ha despertado en Oaxaca el interés del gobierno municipal para crear estrategias sólidas a través de foros impartidos por expertos en el tema, con el fin de erradicar esta problemática. En el marco del mes Rosa, mes de la lucha contra el cáncer, Sixto García, refirió que en este año a 458 mil mujeres se les ha detectado esta enfermedad y lamentablemente 298 mil mujeres han muerto, esto según los datos de la Organización Mundial de la Salud. El cáncer de mama es la primera causa de muerte en las mujeres, cada año se diagnostican a 458 mil mujeres por cáncer de mama y aproximadamente mueren 298 mil, esto estamos hablando en el mundo, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, por eso nosotros, en Corazón Rosa tenemos el firme propósito de bajar los índices de mortalidad mediante la autoexploración, ya que la detección oportuna del cáncer de mama es vital para que las mujeres puedan tener una vida plena. Asimismo, el presidente de esta asociación dijo que en este mes de octubre se realizarán diversos foros con el fin de atender a las mujeres con este problema oncológico. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.